hola hola dios les bendiga muchas gracias por acompañarme en otro vídeo les doy las gracias por estar aquí a cada uno de ustedes que se ha suscrito que está al pendiente de los vídeos muchas muchas gracias espero y les haya gustado este el vídeo anterior donde les estoy animando con una cancioncita o una alabanza este era para alegrar nuestro día en hoy apenas llegué de texas así es que apenas hoy salí a ver el jardín quiero mostrarles algunas cositas y este por favor quédate conmigo si te interesa ver que tengo que enseñarles hermoso va este arreglo muy bella esos colores y eso que casi no recibe sol aquí nomás unas horas aquí es el espacio donde más recibe sol esto así que se ha mantenido más bonito miren tengo esa visita que miren ya salió con flor y ya creciendo y de este lado muy bonita esta flor es del calancho o el calanque que está ahí no es de la ionia pero miren qué bonita miren qué hermosas se han puesto estas esta es la decapité este del centro miren si pueden ver ahí la decapité y estos son todos los que le crecieron alrededor le he cortado varios también para regalar a suscriptoras que han venido si no estuviera más lleno pero miren en este tiempecito y aquí les da sol directo claro que no es mucho ni muy ni quema porque pues es sol de del invierno no 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 les quema pero miren qué bonitas se han puesto preciosas y esta la había y esta la había podado toda quedaron puros palitos y ya va creciendo otra vez esta se pone morada en el tiempo de de calor cuando le pone le cae más sol este aloe ya va a florecer miren qué bonito ya les voy a enseñar la flor que avienta esta aloe esta belleza de flor esta es de mi amiga y suscriptora Emelia Orozco ella me mandó este estas plantitas miren y miren cómo esta es la primera vez que me florece desde que ya me las mandó ya hace más de un año y estoy súper súper contenta porque regresé de Texas y miren qué encontré tan bello y este avienta una flor morada muy bonita miren este se muere y luego después vuelve a sacar sus hojas y luego saca su flor morada ahora en la primavera ahora en la primavera se los voy a estar enseñando ya que saque la flor ayer estuvo haciendo mucho viento ayer y antier me parece que estuvo un aire horrible y me Quebró una roseta Ya la puse en la fuente Pero estaba así Grandota como esta Así es que si me dolió que Se haya quebrado de ahí Pero espero que le salgan Más ahí alrededor Y este miren esto también Me la trozó Era parte de una de estas De aquí y aquí estaba la grande Entonces este Pues esta la voy a dejar aquí Para que vaya rellenando otra vez La La maceta Para que se vuelva a poner aquí bonito Así que Si quería Y pues este acá también Me destrozó De ahí De este pedacito de ahí Cuando cayó la tabla Mira Me dejó todos estos pedazos Y es de aquí De esta de aquí Así que pues Me dolió Pero Pues la naturaleza Hace lo que quiere ¿Verdad? Y Aquí le Le destrozó Su Su roseta Era una así Más o menos Ya Pero bueno Ojalá y se empiece A llenar de nuevo Y bueno Esto es todo Por el video de hoy Espero lo hayan disfrutado Este Miren Ando con todos mis Pelos Para todos lados Este Que nomás salía así No Ni siquiera estaba planeando Hacer un video Pero si Disculpen estos Estos greñas que traigo Y bueno Este Gracias por acompañarme Les Les doy Este Muchos abrazos Muchos besos Los quiero a cada uno De ustedes Gracias por esos Mensajes tan bellos Que me han dejado Este Y bueno Fue algo muy difícil Pero ya les estaré Compartiendo Y este También quería Decirles que Si no te has suscrito Suscríbete al canal Dale like Comenta Yo soy muy pendiente De los comentarios Este Así es que Si tengo mucha gente Que está mirando Pero no se está suscribiendo Así es que Por favor Te pido Que si tú eres uno de ellos Este Me ayudaría mucho Si te suscribes Si estás viendo los videos Si los compartes Y bueno Que Dios les bendiga Y hasta el próximo video Adiós